Fue quizá que no estaba yo preparado para un adiós Todo lo que vivimos ya se esfumó entre tú y yo Tienes todo mi corazón, tu nombre está en él Y por siempre yo te amaré, vuelve por favor Yo no entiendo por qué pasó, fue quizá un amor irreal Aunque el tiempo tendrá que ver, el dolor siempre estará Tienes todo mi corazón, tu nombre está en él Y por siempre yo te amaré, vuelve por favor Y por siempre yo te amaré, vuelve por favor Amor 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 Amor